¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todoimaxnet y esta semana traemos un auténtico juegazo. Un juegazo como es Control, un juego que personalmente me encanta, de la creadora Remedy y creadores de juegos que para mí son una auténtica obra maestra como Alan Wake o una auténtica maravilla como Quantum Brick. Un juego como Control, la verdad es que es un juego, un triple A fantástico, totalmente recomendable y que sinceramente todo el mundo debería de probar o debería de jugar. En serio, tenéis que descargarlo porque es un juego que vale muchísimo, muchísimo la pena, un auténtico juegazo. Además también han publicado el juego Genshin Impact en la Store, pero sobre todo no os olvidéis de Control porque es un juego que vale mucho la pena. Esto ha sido todo en Todoimaxnet, espero que os haya gustado el vídeo, seguro que el juego os encanta y ¡hasta otra! No tengo más que contar de ese sueño.